¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojonean estas muchachos, cabrones? Ustedes hoy están ready para escuchar artillería pesada de música, ¿eh? Lo que les voy a recomendar hoy, lo que van a escuchar hoy, se les puede caer la peluca, así que agárrense de la peluca, ¿eh? Esto se los recomiendo yo personalmente. Un artista encima de las Islas Canarias, pero que en verdad es un duro, es un duro, cabrones. Da Soul, ¿sabes? Los que saben, saben, ¿sabes? Un artista que tiene su trayectoria ahí a lo callado y en verdad es un duro, ¿sabes? Las Yales, se llama la canción, ¿sabes? Vamos a escuchar ahí lo nuevo de Da Soul, loco, que es que... No, pero va a estar duro, yo lo sé, vamos a escuchar. Ya estamos rondando por la zona, quemando goma, los juguetes preparados, por si alguno se emociona. Uy, se está empezando un hueco. ¡Uh! ¡Ey! ¡Ey! Solo dejamos la gaveta si quieren problemas, tine. Pa' que la baby desfile, pa' que se sientan como artistas de cine. Oye, oye, oye chica, dime... ¿Dónde están las Yales? ¡Oh, oh, 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 oh! Que están buscando un gato que la jale. ¡Ey! 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 ¡Logo! Rompió En verdad rompió ¿Dónde están las yales? Que están buscando un gato Que la jale ¿Dónde están las yales? Que están buscando un gato Que la jale Pero en verdad también En verdad un temazo En verdad un temazo La producción está dura también Y el video Me gustan mucho las visuales Y en verdad el director Antes que lo iba a comentar El director Déjame ver otra vez El director es un duro Mowley Mowley Yo sé quién es Mowley Yo sé quién es Mowley Yo no sabía que era un director tan duro En verdad Loco pero bueno Sigamos Loco me está gustando mucho esto Esto lo voy a poner en la playlist Lo voy a poner en todos los lados Lo voy a escuchar otra vez Mowley Ya caché sus señales Ey Terriendo ¿Dónde están las yales de donde se reportan? Las que son rebeldes Las que no se comportan En una nota Que la transporta Puesta por el billete Puesta por la torta Y yo que estoy Pa' comerte esa chery Que rico el perfume De los beris Quiero que se vea 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 Pero si me mueve D U R U Duro Oye Está duro U Oye en verdad Rompieron Con esta rompieron ¿Dónde están las yales? Esto es como pa' los dos miles Pa' que esa gatita se lo vacile El miedo lo dejamos en la gaveta Si quieren problemas, tine Pa' que la baby desfile Pa' que se sienta como artistas de cine Oye chica, dime Si me mueve ese C-U-L-U Loco Si te veo, en verdad Rompieron, rompieron C-U-L-O D-U-R-O Te voy a dar al C-U-C-U-L-O Te voy a dar Te voy a dar D-U-R-O Te voy a dar duro Me motive, me motive Rompieron Dios, loco, rompieron Bienvenidos al perreo Bienvenidos al perreo Bienvenidos al perreo Bienvenidos al perreo Uf, loco Señores Se los recomiendo Les voy a pasar el link ahí Pa' que vayan Si les gustó Vayan ahí a escuchar el tema Vayan a apoyar A estos artistas Loco Bienvenidos al perreo Europeo El perreo Europeo No, pero esto No, pero esto Quedó muy duro Me gustó mucho Guau Bienvenidos al perreo